Y en la agricultura urbana, que tiene una potencialidad, en estos días ya vamos a lanzar los primeros elementos para retomar el plan de agricultura urbana, que tiene una potencialidad que se pierde de vista, señora, hermano, compañero, joven que me escuche, se pierde de vista las posibilidades de la agricultura urbana en los barrios, en las comunidades, en los urbanismos, en la clase media, en las universidades, en los liceos, en los centros de cultura, en los centros deportivos. Se pierde de vista las posibilidades de la agricultura urbana. Por eso insisto con Einstein, Einstein, aquí me consiguieron una fotocopia, parece que le falta tinta a la fotocopiadora, Ah, no, vale, sale Einstein fino, mira, jovencito, sale Einstein jovencito, yo lo voy a poner aquí, sale Einstein fino, mira, a ver, Aristóbulo. Dice Einstein, Albert Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progreso. Bienvenidos, bienvenida a la tormenta, para enfrentarla y convertirnos en grandes y fuertes marineros de los tiempos históricos que vienen. Dice Aristóbulo, la creatividad nace de la angustia, como el día nace de la oscuridad. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, ISIS, sin quedar superado. Aquí hay dos caminos, dos modelos. Nosotros que estamos construyendo lo nuevo, inventando lo nuevo, y ellos que vinieron con lo viejo, malo y viejo, porque hay cosas viejas buenas, el legado de Simón Bolívar es viejo, es ya de siglos, pero bueno. No, ellos quieren imponernos el viejo modelo neoliberal de privatizarlo todo, de desregularizar los derechos laborales, de la desinversión global, de la desindustrialización y del desastre económico que están imponiendo a otros países ahora, nuevamente, como en Argentina, por ejemplo. Le están imponiendo el modelo del desastre neoliberal, del capitalismo neoliberal. Nosotros estamos en la idea de Einstein, de superarnos a nosotros mismos y de crear lo nuevo. Quien atribuye a la crisis a sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. Busquemos soluciones, encontremos soluciones, construyamos soluciones. Mira lo que dice aquí, tajante camarada Albert Einstein. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. Hasta poeta, ¿verdad? Hablar de crisis, lo que hablábamos ahorita en la reunión. Hablar de crisis es promoverla. Y callar en la crisis es saltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos con la única... Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein, como que lo escribió ayer.